Y wey, creo que gente, estamos activos chicos, acaba de salir el nuevo pase elite, vamos a ver que tal este maestro de filo y un nuevo prácticamente, bueno, un de nuevo evento de recarga Pero antes de comenzar, deja tu like chicos y vamos a ver que tal este nuevo pase elite Y como pueden ver chicos, aquí nos encontramos con el trailer, vamos a ver que tal este pase, el que tal el pasito Creo que el skin del chico, de la chica gana esta vez Bueno, que pase decirte este, pero vamos a ver, vamos a racionar realmente este pase y vamos a empezar como siempre, como siempre Rakuto Ay mi madre, Dios mío, más recursos, fondito del pescado, la chaquetica que nunca se queda totalmente, que no cubre chaleco, fondito Uy, nada bueno, esta chaquetica siempre igual, lo que varía siempre es el diseño Y aquí tenemos la skin de la chica, que te digo, vamos a ver, que te digo, la parte del pechito esta más o menos, no esta mala para combinación Cabellito ahí, están para, ahí más o menos, esta rarito, pero bueno, me gusta si, oh esto si, esta bien, esta pasable para combinación Esta parte está épica, pero para combinación no queda nada mal, para combinación, combinación no queda nada mal Ahí lo pueden ver, vamos a seguir que más tenemos, tenemos obviamente, ser como siempre, recursos, 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 evolutiva El pechito que nunca se queda y siempre lo mismo Una doble vento, el que no tiene atributos, siempre lo mismo, pero evolutiva, siempre lo mismo Caja de muerte, que te digo, más o menos, hay un sancocho de langosta ahí aquí Vamos a ver que más fragmento, una mochila, ay Dios mío, pero que que, mira eso Y... todo sushi, todo sushi, todo sushi ¿Qué te digo? Vamos a verlo así, sabes, un pollito, level 2, la casita y Dios mío Bueno, vamos a ver que más fragmento El emote, ojo, trae emote este Muerte falsa, muerte falsa, vamos a ver si está cool el emote Está... está bueno el emote, está bueno para... Ok, ahí tenemos muerte falsa, muerte falsa Seguimos por aquí, ¿qué más? Y la skin del chico, Dios mío, pero este zapatero, ¿un zapatero? Es un zapatero, es un zapatero, Garena, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dios mío, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué pasa esto? La gorra no se ve tan mal Pero se ve bien la gorra, no se ve mal Para combinaciones, la gorrita, para hacer flow paletero, para hacer flow paletero no está mal Pero Garena, ¿qué es lo que hace? Dios mío, pero este es un zapatero Y estos pantalones, esa capulla, ¿qué va? ¿Qué cocinero es este, Dios mío? La tablet, que nunca se queda, obviamente hay más fea que... Oye, es un... Oye, Dios mío, pero un bagre Es un bagre, es un bagre, es un bagre Pero bueno, vamos a ver qué tal la recarga, este es el pass Y como pueden ver, aquí nos encontramos con el evento de recarga que llega el día de hoy Vamos a tener una salita por 100 diamantes Y por 300 diamantes vamos a tener esta caja celestial O de la eternidad de muerte Vamos a conseguir esta mochila también Como la pueden ver, tenemos la level 1, la level 2 Feísima, ¿por qué hacen estos diseños tan feos de mochila? Yo no entiendo Pero todo esto es lo que llega realmente el día de hoy, ¿no? De mañana, prácticamente ahorita la 1 actualizan en región Estados Unidos Así que eso ha sido todo Hasta la próxima Chau, chau